Hace cuatro años, Mariana empezó su negocio de joyería en las redes sociales. Facebook ha sido su mejor aliado para vender pulseras, collares y aretes con la marca Mamey. Aunque estudió en una ingeniería industrial, descubrió que lo suyo era diseñar piezas de joyería. Para emprender necesitas, bueno, yo necesité una pasión, algo que me llenaba y de ahí pude desarrollar todo mi proyecto. Lo que hace Unicas a sus piezas es la personalización que les da. Las redes sociales le han permitido llevar sus productos a Europa y Estados Unidos. Y también le ayudarán a abrir su propia tienda de ritos. Los invito a consumir productos mexicanos, tenemos productos de mucha calidad. Y aparte tenemos gente que sabe muy bien lo que hace y lo hace con mucho amor. Conoce más sobre la historia de Mamey en elinsurgente.mx Mamey en elinsurgente.mx